¡Ella está loca! ¡Otra vez en el estudio! ¡Todos los días en el estudio! Disfruta la vida mamita Si quieres pelear, pelea morita Que la vida está muy corta Dale, prende un film y eso se te quita Disfruta la vida mamita Si quieres pelear, pelea morita Que la vida está muy corta Prendete otro film y eso se te quita Los vecinos se preguntan qué le pasa al tipo Es que no saben que somos bispos Nos ven peleando en el medio de la calle Yo la mando pa'l carajo y ella se caga en mi madre Pero tan pronto se acabó la discusión Me mandó un mensaje de texto ¿Dónde está mi corazón? Yo le digo pa' ir pa' acá Solé familia indígena, puta que de él Pa' quien tiene la razón Disfruta la vida mamita Si quieres pelear, pelea morita Que la vida está muy corta Prendete otro film y eso se te quita Yo creo que me tiene un detective puesto Si queremos estar conmigo hasta ir pa'l puesto 50 mensajes de voz y no le contesto Eso jode desde que me levanto hasta que me acuesto Está pendiente hasta de mi presupuesto Si me pilla fuera de base me tira con el tiesto Yo la quiero pero que mucho jode Hay veces que quisiera que me la pegue y me robe Pero que me suelte Yo no sé cómo carajo cuando la gente se casa jura hasta la muerte Cuando ve que me encojono dice no es pa' tanto Hay que empezar con el llanto Carajo, se cree que sabe Me esconde la llave Se quita la ropa Las nalgas se abre Mero se cabe Me pongo grave Por eso me quedo en casa Aunque por ahí todo el mundo hable Que mucho jode Que mucho pelea Pero cuando la cosa se te va poniendo fea Se me preta encima Me la menea Y hasta quedarte contento no se me apea Que mucho jode Que mucho pelea Pero cuando la cosa se está poniendo fea Se me trepa encima Me la menea Y hasta quedarte contento no se me apea Disfruta la vida mamita Si quieres pelear, pelea morita Que la vida está muy corta Dale prende un feeling y eso se te quita Disfruta la vida mamita Si quieres pelear, pelea morita Que la vida está muy corta Prende otro feeling y todo eso se te quita Rufo Riche Once again DJ Guasa Dielet 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 Pensando en Puerto Rico Dielet 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 ¡Gracias!